8 de la mañana, 32 minutos, estamos en Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores. Desde muy temprano, recibiendo ya los mensajes que les decía, es momento de compartirlos algunos, enviando saludos para Richard, desde Gobernador Roca, que nos escribe, buen día amigo, acá sintonizándote, compartiendo esta mañana de sábado, muy atento para la historia de hoy, vamos a ver con qué nos sorprenden. Quique Rojas, un bes de Apóstoles, también dice, hola, ¿cómo estás, amigazo? Aquí te estamos escuchando, trabajando, trabajando siempre temprano, Quique, como todos los findes, sí, pero escuchando la radio, Quique está manejando el remis, llevando a sus pasajeros, así que muy bueno. Norma Crosslack también nos envía saludos, dice, hola Eduardo, acá estamos preparados para escucharte, escuchar hoy a la invitada que traes al programa, que nos puede decir en especial respecto al cáncer de mama, así que vamos a verlo después, es cierto, parece que ya la conoce un poco, muy bien, porque vamos a hablar de ese tema en el día de hoy, así que un abrazo, Norma, gracias por estar también, a Raúl, Raúl Garcete, sí, excelente programa, te mando un abrazo grande, grande, bendiciones siempre para tu programa, muchas gracias, Raúl. Y para Claudia, que nos escribió desde Resistencia, Chaco, dice, hola, buenos días, que tengas un hermoso programa por delante, y te comparto este poema, que es tan tierno para las mamuchas. Les estaba diciendo que me compartan alguna frase o algún poema para las mamás, y a ver, este acá dice, ven para acá, chiquillo, me dijo dulcemente mi madre cierto día, y aún parece que escucho en el ambiente de su voz la celeste melodía. Ven y dime, ¿qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gota cuajada de rocío? No, tú tienes una pena y me la ocultas, ¿no sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos, como tú la cartilla? ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prorumpí a llorar. Nada, le dije. La causa de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila y enjugando sus ojos y los míos me dijo más tranquila, llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva, si está en el mundo, a compartir tus penas, y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago, así, cuando la suerte ruda perturba en mi hogar la calma, invoco el nombre de mi madre amada, y entonces siento que se me ensancha el alma. Poema compartido por Claudia Menéndez, desde Resistencia, emocionante, emotivo, para arrancar este sábado 15 de octubre, que mañana decimos es el Día de la Madre, y los que la tienen, que la cuiden, que la abracen, que le hagan sentir ese gracias sincero por darle la vida, y a los que ya no la tienen, invocarla, como dice el poema, ella siempre estará, porque es mamá para siempre. Así que nosotros contentos, contentos de que participen, de nuestro programa, y que queremos arrancar con nuestra historia. A ver, estoy muy atento que sigan escribiendo, al 3764-3672-62, y me gustaría que por ahí, también preparen si tienen alguna pregunta, algún comentario, la idea es que lo hagamos lo más dinámico posible, lo más vivo, y que este rato sea para conectarnos un poco con nuestras emociones, con lo que sentimos. Pasó toda la semana, ya pasó la semana, ahora es sábado, estamos en fin de semana, vamos a relajarnos un ratito, y a disfrutar de algo distinto. Así que bueno, como les habíamos dicho, hicimos un flyer para hacer unas invitaciones, en este fin de, y decía yo, a ver, ¿quién va a venir hoy? Bueno, y hoy va a venir nuestra invitada, que nos dijo una frase, muy muy impresionante, que todo está conectado, y somos parte de un plan, más grande que nosotros mismos. Así que, hoy le doy la bienvenida, a Laura Ruiz Díaz, muy buenos días Laura. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, tempranito. ¿Amaneciste temprano hoy Laura? Sí. Sí, pero bueno, la verdad me encantó la propuesta, porque es algo diferente, a lo que hago normalmente, y algo de lo que, o sea, no hablo mucho de esto, sí, de un tema específico, que me compete por mi especialidad, pero, este tipo de, de charlas, generalmente no las tengo, por eso me, me interesó. Y yo, realmente estoy muy contento, que vengas Laura. hoy es nuestro programa 41, pasaron 40 historias anteriores, hoy te tocó a vos, ¿no? Te tocó a vos, y estoy muy, muy agradecido, la verdad, ya te lo dije esta semana, por tu generosidad, y bueno, por ahí la idea era, es, conocerte, conocerte porque, y escucharte sobre todo de primera persona, si para los que no te conocen, porque por ahí sos ya un poquito famosa, entre comillas, pero a los que no te conocen, ¿quién es Laura Ruiz Díaz? Bueno, voy a hablar de Laura Ruiz Díaz, Laura Ruiz Díaz. De Laura. Laura. Bueno, no sé, me considero una persona, una persona, común, que le gusta hacer cosas, que le gusta emprender, y sobre todo siempre digo que me gusta aprender, aprender, eso sería lo que me define, siempre que me preguntan, esa creo que es la palabra que me define. ¿Ya eras curiosa de chiquita? Sí, era curiosa, pero creo que me hice más curiosa, de adulto, porque es como que veo que hay tantas cosas, tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que hago, y que me gusta aprender. Cursos de que nada que ver con lo mío, desde hacer tejido, a reciclar muebles, porque me gusta reciclar muebles, no sé, cursos de Instagram, como hacer fotos, o sea, todo el tiempo me gusta, me interesa, hay cosas específicas que me llaman la atención, y me interesa aprenderlas, para mí. Sí, te das cuenta que en un montón de cosas, arrancás de cero, ¿no? Sí. Arrancás de cero, y de vuelta, y aprendiendo. Exacto, y me gusta esa etapa de, de practicar, de aprender, de, con cosas que no tengan que ver conmigo, porque es mi cable a tierra. ¿Y qué sentís cuando vas descubriendo así lo, lo nuevo que vas aprendiendo? Me encanta, me encanta, porque es como que me desconecta de la otra parte de mi vida, que es la parte médica, que me encanta, me gusta mucho, pero todo el tiempo no puedo estar en eso, pensando todo el día en, 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 en mi especialidad, entonces me gusta, me interesa en otras cosas, y, y eso es como mi cable a tierra, me gusta mucho aprender otras cosas, ahí siempre hay algo que me llama la atención, como por ejemplo en pandemia, que empecé a hacer, este, me llamó la atención, no sé por qué, hacer tejidos, macramé, y aprendí vía online, e hice muchas cosas en mi casa. Mirá vos. Sí, me encantó eso. ¿Quién iba a pensarlo, eh? Me encantó, hice un, eh, alfombra, hice, ah, bueno. Sí, hice un banquito, que lo uso en casa. Ajá, eh. Qué lindo. Sí, y mis amigas, mandaba fotos, y se reían, bueno, hiciste, sí, 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 al poquito iba haciendo. Estoy siendo polifuncional, le dijiste, ¿no? hacía otra cosa, y sobre todo porque en pandemia no, hubo un momento que no trabajamos, sí, sí. Y era como, estar encerrada y no, no hacer nada, era como que me, me enloquecía, entonces, este, empecé por esa parte manual, y después, recicla, aprendí reciclado de muebles, hice un curso también, eh, y bueno, me gustan los muebles antiguos, entonces, empecé a, a restaurar, y esa parte me encanta. Laura, ¿y dónde naciste? Nací en Corrientes, Corrientes Capital, en, el 18 de noviembre del 74. Así que la Correntina, mirá. Sí, la Correntina. Y, bueno, toda mi, mi vida, la transcurrió en Corrientes, primaria, jardín, primaria. ¿Tu familia, cómo estaba compuesta cuando, cuando naciste vos? Eh, mi familia estaba compuesta por, eh, papá, mamá, mi hermano y yo. Cuatro. Y bueno. ¿Tu hermano más grande, más chico? Más chico. Más chico. Más chico. Y, y bueno, después todos mis tíos, mis tías. Nunca fue una familia muy numerosa, no tengo muchos tíos. ¿Y qué recordás de esa época de infancia, Laura? Y una época linda, linda, eh, de juegos, de juegos. En esa época todavía tengo, imagínate, voy a cumplir 48 años, así que hace mucho, eh, de juegos en la vereda. A eso te gustaban, mirá vos. Bueno, en esa época era así. Viste que algunos te dicen, no, jugábamos a la casita, otros iban, no, nosotros vamos a la plaza, el otro se iba. Yo jugaba también en el fondo, casas con patio, jugaba en el fondo, pero también era un momento en los cuales salíamos a la vereda y jugábamos, jugábamos, no sé, en la calle no, viste, porque eso era un, cuidado los autos y esas cosas, pero vereda y juntarnos y después ir en casa, eh, recuerdo épocas de juegos. Bueno, pero eso, eso asociás con tu infancia, ¿no? Sí, eso. Y tu papá, tu mamá, ¿en qué trabajaban en esa época? Y papá, en esa época, trabajaba siempre en comercio, siempre trabajó en el rubro de comercio, y mamá trabajaba en una fábrica, al principio mi mamá era, como es, enfermera universitaria, pero nunca había ejercido en esa época, cuando yo era chica, y trabajaba en una fábrica, que había una fábrica textil, que había en Corrientes, y después cuando fui adolescente, mamá decidió ejercer su profesión, de enfermera universitaria, y bueno, y ahí, con eso se dedicó. Así que de repente tenías como dos modelos, uno el comerciante, el papá, y por otro lado, la persona abocada a la salud, ¿no? Sí. Bueno, así que ahí tendría que aparecer, algo. en un lado la inclinación, ¿cierto? Algo tenía que aparecer. ¿Participaste también en la, allá había estudiantinas en Corrientes o no? No, había comparsas, y así jugaba, eso jugaba, así me vino a la mente. Ah, ¿viste? No, cuando me dijiste, y mirá ya te estás riendo, ¿viste? Cuando, cuando me dijiste a qué jugabas, ajá, en las épocas de esta época, empezábamos a jugar a las comparsas, nos disfrazábamos, y hacíamos espaldares, espaldares son con plumas, sí, 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 pero no teníamos plumas, cuando éramos chiquitas, entonces hacíamos con árboles. Ah, sí, con ramas. Hojas de paraíso. Claro, ramas gigantes, espaldares, y bueno, ese era nuestro juego. En esta época, recuerdo, épocas de calor, digamos, empezábamos con eso, y, y bueno, a eso jugábamos, y generalmente, nos juntábamos en una casa, muchas nenas, y jugábamos, eso era, sobre todo, a la tarde, sobre todo, era más que nada el fin de semana. ¿Y qué valores aprendiste por ahí, de tu papá, de tu mamá? Y, de mis padres, lo que aprendí fue, el trabajo, que los vi trabajar desde siempre, de mamá la perseverancia, eso me quedó, muy grabado fuego, resiliencia, y eso, y, y otra cosa también, que creo que me quedó mucho, es, la vida de, de familia, eso, eso recuerdo, y, era, ir a lo de la abuela, ir a lo de la tía, después ir a lo de la abuela, vamos a lo de la abuela, no, viste que, si a lo de la abuela, no a lo de la abuela, era ir, sabíamos que teníamos que ir, y a lo de la abuela, si a lo de la abuela, qué sé yo, jugar, inventar algo, hacer, algo, en ese lugar, con los primos, pero, ir a lo de la abuela, era así, y, había esa vida, y te gustaba estar en la casa de la abuela, ¿no? A veces sí, a veces me aburría, a veces era, sí, me aburría, estabas pichada, me aburría, pero, pero íbamos igual, no había opción de quedarte, era, vamos, a lo de la abuela, suban al auto y vamos, pero bueno, era, era, era parte de nuestra, esos recuerdos tengo, viste, de subir al auto, y ir así durmiendo, llegábamos, bajen, y bueno, y era así, por ejemplo, día de la madre, que ahora, bueno, el domingo, me acuerdo que en esa época, era la división, si íbamos a lo de la abuela, eh, materno, paterno, exacto, la mamá, papá, de mamá, y bueno, y, y a veces nos dividíamos, o sea, generalmente íbamos con mamá, y quedábamos a lo de la abuela, y después a la tarde, o al otro día, o a la tardecita, íbamos a lo, a la casa de la abuela paterna, y bueno, así es. Me contaste esta semana, Laura, que cuando hablamos un poco, te decía por ahí, que, que hechos marcaron tu, tu infancia, tu adolescencia, que, que vos recordabas, y, ahí me hablaste de tu mamá, el, querés contarnos un poquito, qué pasó con ella? En realidad, el, el mamá tuvo una enfermedad, eh, bastante larga, primero fue una, después fue otra, eh, la primera no, no, no fue maligno, no, no era un cáncer ni nada, pero fue una enfermedad de largo tiempo, que bueno, que, que tuvimos que viajar a Buenos Aires, para, para hacer las cirugías, y ahí yo estuve mucho tiempo, eh, que eso te contaba, que estuve con ella, la, la, la acompañaba, y estuve mucho tiempo en un hospital, porque era un problema ginecológico, entonces estuve mucho tiempo en un hospital, y estuve muy en contacto con, con, con médicos, ginecólogos, veía como, transcurría el día a día de un residente, y bueno, ahí, nos contás, qué especialidad tenés hoy, Laura? yo soy ginecóloga, ginecóloga, y tengo la subespecialidad de mastología, ¿a qué se dedica la mastología? y la mastología es el, es el cuidado, el tratamiento de las mamas, sí, y bueno, eh, ese tiempo estuve con mamá, después volvimos, a corrientes, y después, a un tiempo, cuando, yo tiempo después, cuando ya estaba estudiando medicina, ahí yo decidí, bueno, ahí no sé si, ahí surgió todavía, porque en ese momento yo no estaba en la escuela todavía, no estaba en la facultad, y, después decidí estudiar medicina, y después, bueno, mamá tuvo un diagnóstico, sí, de algo maligno, y, y bueno, y ahí la acompañé, durante el tiempo que, que realizó el tratamiento, bueno, después tuvo una complicación, y, y después un tiempo, falleció. ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu mamá, Laura? 49. 49 años, tenía ella. Ella. Ella, ¿y vos? Y yo tenía 23. 23 años, ¿ya estabas recibida de médica? No. ¿No? No, me estaba por recibir. ¿Te estabas por recibir y falleció tu mamá? Sí, ahí, este, me acuerdo que mi mamá estaba internada, pero fue algo abrupto, no, no era algo que estaba, no sé cómo decirte, previsto. no es que esperabas que, bueno, no, fue algo abrupto, fue una infección que tuvo, y bueno, fue en la última parte de su tratamiento, era algo que inesperado, digamos, no, 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 me había ido, me había ido, me acuerdo a, hasta la facultad, que quedaba ahí cerca, donde estaba mamá internada, y me fui a, a, a anotarme para rendir, porque yo estaba por rendir una de las últimas materias, y bueno, cuando volví me encontré con el cuadro así, obviamente no, no rendí a esa mesa, porque, porque justamente mamá se puso muy mal, y bueno, falleció en ese momento. Laura, y así remontándonos un poquito, digo, porque después, después te convertís, ¿no?, en ginecóloga, en mastóloga también, digo, fue para vos eso como por ahí un, un punto de inflexión, digo, en el sentido del, del significado de lo que querías, hacer, ¿qué, qué significó en realidad para vos eso lo que pasó con tu mamá? En realidad yo tenía definido que, bueno, ya me recibía, y durante el, el, el cursado de la, de la, de la, de la carrera, a mí me inclinaba siempre por gineco u obstetricia, entonces yo más o menos ya vi que iba a ir por ese lado mi, mi especialidad, porque después, después de recibirte tenés que rendir la residencia, y ahí definí dónde vas a ir a hacer tu residencia, en qué lugar, del NEA, porque, en la UNED, donde estudié, entonces, en ese momento, vos rendís, te recibís, y después al año, haces un año de pasantía, se llama, se llamaba en ese momento, donde vas a otro lugar, que, que generalmente es el interior de Corrientes, o algunos venían acá, misiones, los que eran de acá, podían hacer la pasantía acá, y, y después al año siguiente, rendías la residencia, bueno, yo hice toda la pasantía, de hecho, fallece mamá, esperé, no sé, un par de meses, y tuve que empezar de vuelta, a estudiar, porque me tenía que recibir, y me faltaban, creo que dos materias en ese momento, dos o tres materias máximo, y bueno, decidí, estudiar, me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, rendí las que me quedaban, me recibí, y bueno, hice la pasantía, y al año siguiente, la residencia, y ahí fue que decidí irme a otro lugar, a otro lugar, te fuiste de Corrientes, me fui de Corrientes, entonces, ¿dónde me voy? o sea, no tenía idea, no sabía nada, no conocía nada de acá, o era acá, o era resistencia, y bueno, decidí. Y así te viniste para Posadas, sí, y bueno, ¿sabés qué Laura? hasta ahí, hasta donde llegamos a Posadas, porque ahora arranca otra parte, importante de tu historia, sí, pero antes que eso, quiero compartir algunos mensajes, que nos está escribiendo la gente, después vamos a ir a un tema musical, y ahí ya arrancamos con esta parte, la historia posadeña, de la tuya, sí, por ejemplo, mirá, Noemí, nos escribe un mensaje, nos dice, buen día Eduardo, aquí, como todos los sábados, compartiendo tu programa, en compañía de José Luis, y tomando un buen mate, así que, un abrazo, Noemí también, y también nos estaba escribiendo hoy, desde muy temprano, desde el Dorado, Mónica, dice, a ver un poquitito mensaje de Mónica, acá súper conectados, desde el Dorado, dándole color a las artesanías, para regalar a las mamás en su día, nada es imposible, para quien tiene convicción, bendecido sábado, así que, un abrazo Mónica, que todo esté muy muy bien, y bueno, acá hay otro mensaje, dice, buen día Edu, esperando tu programa, saludos a las mamis, fue buen fin de semana, para todos, ya vamos a ver, quién nos escribió acá, y bueno, la verdad, que estamos con Laura Ruiz Díaz, escuchando su historia, vamos en este mes, de concientización, del cáncer de mama, vamos a aprender muchas cosas, sobre todo de las, vivencias, así que espero, sus mensajes al 3764-367262, y es hora, de pasar a la música, como nos tiene preparado, Laura Cabral, 8 de la mañana, 54 minutos. 9 de la mañana, 3 minutos, estamos en algo que contar, el programa de la radio, que cuenta historias con valores, aquí acompañado, de Laura Ruiz Díaz, que esta mañana, vino para compartir con nosotros, un poco de su historia, también, recibiendo mensajes, de nuestros docentes, Beatriz Martínez, nos envía un mensaje, dice, un gran abrazo, para Laura, la quiero mucho, y que tengan un lindo programa hoy, Beatriz. Gracias Bea. También nos manda saludos, Paula Sajín, Paula Sajín, Paulita dice, un abrazo a mi amigaza de la vida, que tengan muy lindo programa, así que, gracias a los que nos están acompañando, a través del WhatsApp, hasta las 9 de la mañana, ¿sabes qué? Hoy participamos de un sorteo, Laura, una torta y un champán, por el Día de la Madre, y queremos que se sumen, que entren en nuestra cuenta de Instagram, arroba algo, guión bajo, que contar cero, bueno, y ahí se enteran cuáles son las condiciones, y un ratito más, dice, dice Luciana, 15 minutos más, para, para cerrar, todos los que están inscriptos, para participar del sorteo, así que, una torta y un champán, ingresen a, arroba algo, guión bajo, que contar cero, bueno, estamos aquí con, con Laura Ruiz Díaz, y, Laura nos contaba que es, ginecóloga, que luego se hizo, mastóloga, y, yo le pregunté a ella, Laura, un poquito como, como fue la historia, me contaba que estaba, nos contaba que estaba en Corrientes, Capital, y, bueno, cuando se recibe, tiene que hacer la residencia, falleció su mamá, primero, antes de recibirse, falleció su mamá, de cáncer, también en, en Corrientes Capital, y, bueno, tanta nostalgia, tantas cosas, estar en su casa, tanta tristeza, su papá, su hermano, Facundo, bueno, y ella decide, emigrar, decide irse, y, por esas cosas de la vida, elige, posadas, ahora la pregunta es, ¿cómo fue cuando llegaste a posadas, Laura? ¿Con qué te encontraste? ¿Era el paraíso? ¿Qué era? Primero, no sé por qué vine. Bien. No sé por qué, hasta ahora pienso, y siempre me preguntan lo mismo, y no sé. Creo, que fue, no es lo que me preguntaste, pero, digo igual, creo que fue porque, me quedé pensando, mientras estaba la música, que va, eso va en relación, a lo que dije anteriormente, que siempre, me llama la atención, lo desconocido, aprender, y posada, era el lugar, que no conocía, dentro de los otros lugares, que podía quedar, que era resistencia, que no conocía, y a corriente, que también, obviamente, porque toda mi vida, estuve ahí. Creo que, fue esa la causa, por la cual, vine a posadas. Y, bueno, una vez, recuerdo, a los, a los 17 años, vine con una, con una tía, con mi madrina, a, acá, a Misiones, a posadas, y fuimos al Paraguay. ¿Cómo se llamaba tu madrina? Se llama Graciela. Se llama Graciela. Sí. Y, bueno, vinimos, y fue la única vez, que, que pasé por posadas. Pasaste el puente. Pasé el puente. A encarnación directo. Sí, a encarnación, y volvimos. Eso, lo tengo, recuerdo, creo, lo único que recuerdo de esa época, era un lugar, eh, donde paraban los colectivos, que iban, porque era un tour, que iba directo, desde Corrientes, hasta encarnación. Entonces, recuerdo que paramos en un lugar acá, era como una plaza, pero no recuerdo dónde era, eh, y bueno, fuimos. Nunca más, eh, pasé, nunca más volví, no conozco nada de esa época, no recuerdo nada, porque no visitamos nada, solo vinimos a hacer, compras, recuerdo, y bueno, tenía 17 años. Después, eh, nunca más vine, y en ese momento, cuando me preguntan, tengo la imagen todavía, cuando rindo, y entro en el orden de mérito, para elegir el lugar, al cual ir, hacer la residencia, mencionan mi apellido, me paro, y dije Posadas, no sé, me salió Posadas, no sé por qué. Y ya está. Ya está, y ya elegiste, y venís. ¿Y cómo fue cuando viniste? Y vine, me acuerdo que vine en colectivo, y fui directo al hospital, porque no vine previamente, para conocer el hospital, porque muchos vienen, y conocen el hospital, después vuelven, y después vienen de nuevo, bueno, no, vine para quedarme, y creo que a los, no me acuerdo si a los cuatro días, o cuándo iniciaba la residencia, creo que en esa época, siempre empezábamos en junio, el primero de junio, y habrá sido unos días antes, porque, me acuerdo que ya era de tardecita, vine en el cole, bajé, bajé del cole, vine, porque iba a vivir en el hospital, teníamos un lugar en el hospital, para las personas que no eran de Posadas, bueno, vine, todo el viaje, obviamente, vivía mirando, mucha vegetación, la tierra roja, que no me acordaba, porque esa vez, nada más vine, no recordaba nada, nada, me llamó mucho la atención, la tierra, como, toda la tierra, siempre, no voy a decir al aire, como manchaba todo, tan rojo, o sea, me llamaba mucho la atención, ¿por qué no lavaban la casa? ¿qué es todo rojo? y bueno, entonces, bueno, llegué al hospital, me acuerdo que era de tardecita, y dejé los bolsos, y vi todo diferente, y ahí, como que en ese momento, cuando llegué al hospital, me di cuenta que no conocía a nadie, no conocía nada, nada de nada, absolutamente, nadie me estaba esperando, obviamente, porque nadie me conocía, fui y me presenté, con las chicas que iba a vivir, dejé mi bolso, y fui hasta la terminal, y me fui a casa, de nuevo. ¿Contenta? Contenta, porque tenía un lugar, pero volví, porque decía... ¿Cómo te sentiste? A ver, recordate un poquito cómo fue ese trayecto. No, no, no. ¿Lloraste un poco o no? Lloré, sí. A ver, contame la verdad, Laura. No, yo tengo la sensación de cuando bajé, dije, ahí, cuando llegué al hospital, dije, yo no conozco a nadie, no sé nada, no conozco a nadie, con quién hablo, dónde voy, busco a la persona que... No me acuerdo, se me fue esa imagen, si fui Sandra, Sandra se llama, se llama, se llama, digo, porque bueno, mi compañera de ese momento, y estaba en el comedor del hospital, creo que la cena, porque era de noche, de tardecita a noche, y bueno, creo que fui, la busqué, y bueno, me recibió bien, Sandra, re bien, y Laura era la otra chica que iba a vivir conmigo, y bueno, me mostraron dónde era nuestra casa, bueno, yo dije, no, no me puedo quedar, no, no, era una sensación de salir corriendo. Pero viste las cosas que uno pasa cuando uno se anima también, y comienza por ahí una nueva etapa, sí, destaco mucho la valentía de animarse al cambio, animarse a hacer algo, nadie lo hará por vos, así que arrancaste así tu estadía en posadas, te fuiste quedando, y me fui primero, y después, en Corrientes, cuando se ve, volví, ¿qué hace? Volví otra vez, y me miraba, papá, y o sea, hablé con una prima mía, de Corrientes, que es odontóloga, y ella me dijo, Norma, me dijo, no Laura, tenés que aguantar, tenés que volver, sí, sí, no aguanto, le digo, o sea, no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer? no sé, ahí me agarró el como el, como que ahí caí, tomaste conciencia, ¿no? Sí, caí, mira, acá te tenés que quedar, tres años, y apelarse, tres años acá, y bueno, y volví, volví con, en ese momento volví, y, no sé, no recuerdo, se me fue la memoria, a los cuantos días volví, y, y, bueno, el día, un día lunes, empezó la residencia, y ahí cuando comenzaste a trabajar, digo, se me ocurren dos preguntas, ¿por qué elegiste la mastología? Y la otra es que si por ahí, hubo una atracción natural tuya, por la mastología, o alguien te fue llevando, alguna persona, algún allegado, te fue llevando a, a esa práctica, digamos, no sé. ¿Por qué elegí mastología? No lo sé, siempre me lo pregunté, no sé, pero siempre me atrajo, ¿te atrajo? Desde el, desde el primer año, desde el primer año de la residencia, y siempre buscaba, en ese momento, cuando nos daban para estudiar, todo lo relacionado a la mastología, me atraía mucho, investigaba, o sea, siempre me gustó, no sé por qué, hasta ahora no entiendo. ¿Quién hacía eso en el hospital cuando viniste? En el hospital, en esa época, operaba el doctor José Saiman, y operaba el que era el jefe de servicio, y en esa época, también, empezaba a operar Carlos Álvarez, pero el que fue para mí, después muchos años después del referente, fue Carlos Garce, porque con él, o sea, un día me animé, no sé cómo surgió en mí eso, hasta ahora quiero acordarme, y no me puse, se me fueron muchas, muchas cosas, un día fui, sabía que él era un mastólogo, que tuvo mucha experiencia en eso, en Buenos Aires, y se ve que en ese momento ya tenía definido, que me gustaba eso, me gustaba y me gustaba. A propósito de eso, me contaste que te fuiste a Buenos Aires después, ¿no? Sí, después, pero también porque él me ayudó mucho en esa parte, me conectó, y un día fui, y le pedí, me fui, me presenté en el consultorio, le pedí para hablar con él, y le dije, doctor, a mí me interesa mastología, si puedo presenciar sus cirugías, y él me dijo que iba a pedir autorización, en el sanatorio Borati, y que me iba a avisar, y bueno, un día me avisó, me dijo, sí, sí, Laurita, porque a mí me dicen Laurita, yo soy Laurita, sí, Laurita, podés entrar a presenciar la cirugía, entonces él me avisaba, a la tarde, cuando no teníamos, no tenía clases en la residencia, me avisaba, iba y miraba, 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 hasta un día, hasta un día me dijo, bueno, ahora podemos pedir autorización para que vos me, me ayudes en la cirugía, y bueno, entonces yo ayudaba, ayudé mucho, mucho, un montón, más de mil cirugías. Fíjate, qué increíble, ¿no? Cuantificar también te da un poco la dimensión, ahora, qué importante también, pienso para mí, Laura, ¿no? Qué importante cuando una persona, cede un espacio, te anima, te da confianza, te da el lugar, ¿no es cierto? Fue muy generoso, muy generoso, la verdad, para mí, él fue el referente para mí, porque él, yo recuerdo de que, sin problema, ¿entendés? Con mucha generosidad, me decía, bueno, tal día tengo cirugía, vos podés, bueno, iba, yo dejaba todo lo que tenía que hacer y me iba, porque eso era lo que a mí me interesaba. Y después, en un momento, él me ofreció para, para hablar con la gente del, yo todavía estaba, estaba terminando ahí la, la residencia, ya estaba como jefe de residencia, o sea, creo que había terminado la jefatura de residencia, y me ofreció, te estaba terminando, sí, la jefatura de un año, porque tenés tres años de residencia, y después, podés quedar como jefe de residencia, y yo quedé como jefe de residencia de ginecología un año. Y en ese momento, él me ofreció, sí quería ir al hospital Fernández. ¿Y fuiste? Sí, fui al hospital Fernández, le dije que sí, que iba a ir al hospital Fernández. ¿En Buenos Aires? Sí, fui al hospital Fernández. Antes de eso, cuando estaba en tercer año, yo voy todo desordenado, porque me voy acordando cosas, perdón si voy así. Antes de terminar mi residencia, fui a una rotación que se hace en tercer año, fui al hospital de clínicas, y fui y roté por el área de patología mamaria del clínicas, el hospital de clínicas de Buenos Aires. Y, bueno, eso se hace en el último año de cuando estás terminando la residencia, en el tercer año. Ahí fui, con otra compañera y amiga, que se llama Mariana, y fuimos al hospital de clínicas. Vivimos ahí un tiempo, y después volvimos para terminar la residencia. Quedé un año de jefatura después de eso, en gineco, y después lo último, cuando empecé con el doctor, creo que había terminado la jefatura, y ahí fui a Buenos Aires, estuve en el Fernández, volví, y ahí decidí hacer lo que se llama la escuela de mastología. La escuela de mastología que está pensado en realidad para la gente de Buenos Aires. No está pensado para la gente del interior. ¿Y por qué te digo esto? Porque es una vez a la semana las clases. Dos días. O sea que, me acuerdo de esa época, me dijo el doctor Arce, ¿vas a hacer eso, Laura? Mirá que son dos años. Un año. Y le dije, sí, voy a hacer. Porque tenía que hacer la escuela para empezar. Es como lo básico, te voy a decir. Pero lo hiciste, ¿lo hiciste todo un año? Viajaba una vez a la semana. Mucho esfuerzo. Una vez a la semana, creo que viajaba los días lunes. Marte y miércoles tenía clases, y lunes a la mañana. Viajaba porque, no, el domingo creo que salía, porque el lunes y martes teníamos clases. Y el martes, a la noche, volvía, y entraba el otro día a la guardia el miércoles. Y así todos los domingos, durante un año. Sí, sí, sí. Hasta que terminé esa parte, que fue la parte inicial. Y eso se rinde, es un año, rendí, y ahí es como que entraste a la escuela, porque te da el primer grado de la mastología. Sí, sí. Rendiste, terminás todo tu, tu tesis, todo, todo. Y bueno, después, se dio que, fui becaria, me dijeron como becaria del Instituto Nacional del Cáncer, y ahí fui al Hospital Italiano, al Hospital Italiano de Buenos Aires, y a, y al Mater Dei. Y después, al otro año siguiente, salió la especialidad, como tal, de mastología, que lo da la Sociedad Argentina de Mastología. Y ahí había que viajar de nuevo a Buenos Aires. Y eso viajé, ese es dos años. Y ahí cuando te viniste después para acá, empecé a tener más, las experiencias, vivencias que tuviste, hasta que un día, vi en uno de, porque escribiste un libro, quiero preguntarte, ¿por qué escribiste el libro? ¿Qué te movió? Pero, ¿es verdad que soñabas tener un blog, donde volcar por ahí los casos? Sí. ¿Eh? ¿Las experiencias que tuviste? Sí, siempre quise tener un, no siempre, después que fui conociendo, en los medios, la web, me interesó tener un blog, para contar, no solo los casos, sino para escribir, información, no sé si decirlo de calidad, pero información chequeada, información que le sirva a la gente, que tengan un lugar, para ir a buscar algo, que no google, y que te salga cualquier cosa, entonces, siempre me interesó esa parte, pero siempre orientada a la gente, no a la parte médica, no es nada técnico. ¿Y cómo surgió la idea de escribir el libro, Nueve Vidas, un propósito? Surgió, porque, siempre cuando estaban los pacientes, o sea, están frente a mí, suponente que sos un paciente, entonces, la primera impresión que tiene el paciente, cuando vos, le tenés que decir, que tiene cáncer de mama, y muchas veces, tratás de, tratás de buscar la menor, la mejor forma de preguntarlo, porque ya de tanto estar en consultorio, ya sos una especie de, no quiero decir psicólogo, porque eso es una, es una carrera de muchos años, y que, o sea, no tengo ese conocimiento, pero, trato muchas veces, de ponerme en el lugar del paciente, y ver cada paciente como es, porque no a todos, le podés hablar de la misma manera, tenés que situar. ¿Y cómo es eso de sentir esa empatía, para darle el, mirá, tenés cáncer de mama? Porque, porque vos lo vas viendo, cuando entra la consulta, no sé cómo explicarlo, es, vos te das cuenta, desde el momento que entró el paciente al consultorio, cómo es ese paciente, cómo es su entorno, la forma en que te habla, vos te das cuenta, si él está, si ella está aceptando, lo que va a tener, o se está imaginando, o desde un principio, está negando eso, entonces, el entorno, el que está al lado, con quien vino, cómo, cómo se maneja el familiar con ella, todo. Entonces, vos tenés que adecuar eso, para darle el diagnóstico, y tampoco le decís, mira, tenés un tumor maligno, no, o sea, tenés que buscar la manera, de que ese, de que esa noticia, sea lo menos, traumática posible, y ahí, en ese momento, cuando digo eso, cuando tengo que decirle, lo que tiene, es lo que siempre le decía, a la paciente, y yo trataba siempre, de decirle, bueno, no te preocupes, va a estar todo bien, tenemos que hacer un tratamiento, esto tiene una solución, simplemente, tenemos que buscar la forma, esto es una estrategia, y la tenemos que encontrar. Porque cuando uno habla de cáncer, casi siempre es sinónimo de muerte. es sinónimo de muerte, entonces, esa palabra, es lo que, lo que nunca quería, que ellas se imaginen, sí, decirle la palabra cáncer, porque tienen que entender, de una manera, lo más dulce posible, y buscar la manera, para que esa persona, no se me caiga en ese momento, porque no necesito, no necesito que se caiga ahí, en ese momento, caiga en el sentido, de que baje sus fuerzas, entonces, siempre trataba, de buscar la mejor forma, y yo la alentaba. Hay gente que viene con ganas, me imagino, y hay otra gente que, está entregada, no le importa más. No, hay gente que no espera el diagnóstico, entonces, cuando vos le das un diagnóstico, vos sentí que se derrumba, y eso siempre también le decía, le digo, salí de acá, andá y llorá, todo lo que tengas que llorar, pero después levantate, y tenemos que seguir, porque es, está en su derecho, llorar como, yo le digo, andá y llorá, un día encerrate si querés, o dos, después venís, y vamos para adelante, y bueno, y siempre trataba de, de contagiarle, y por eso dije, pensé, que, que había historias, que, que podían hacer eso por mí, mejor, porque era una historia en primera persona, no era, yo que estaba del otro lado, y le decía, vas a poder, vas a poder, tal cosa, si otra persona, que pasó por eso, por casos fuertes, y lo superaron, y lo pueden contar, entonces, creo que eso era, la mejor forma que, que podía brindar, para, para que ellas vean que se podía. Ese es el principal argumento, para nueve vidas y un propósito. Eso fue el argumento. Así que, vamos ahora, vamos a meternos bien de lleno, con este tema, primero vamos a ir, a un tema musical, porque ya pasaron, 25 minutos de las 9 de la mañana, y acá estamos con Laura Ruiz Díaz, ahora sí, aprendemos cáncer de mama. 9 de la mañana, 33 minutos, estamos en algo que contar, con Laura Ruiz Díaz, compartiendo parte de su historia, en las historias con valores, que aquí estamos compartiendo, quiero leer un mensaje, muy especial, y un abrazo, para Marta Lachesky, dice, un gran abrazo para Laura, excelente profesional, muchas bendiciones, y todo el éxito, está escuchando tu historia. Gracias. Gracias Marta, Marta también compartió con nosotros, dos poemas, así que lo vamos a leer, y también nos envía un mensaje, Esteban Silvero, también desde El Dorado, Esteban, hola Eduardo, conectados desde temprano a tu programa, saludos a Laura, y un abrazo para vos, muchas gracias Esteban, gracias, gracias por estar presente, y bueno, estábamos contándoles, que Laura había escrito un libro, 9 vidas, un propósito, con ayuda de pacientes, de personas, personas reales, que vivieron, y transitaron, este proceso del cáncer de mama, y que le ayudaron a Laura, y le ayudan a, también un poquito, a hacer frente, con cada persona, que va surgiendo una, la enfermedad en su vida, me contabas Laura, que, que dijiste, a ver, fue todo un mundo, yo anoté unas cositas acá, mirá, por ejemplo, solo con una mente abierta, y la determinación suficiente, podemos hacer frente a todo, cuando la persona se derrumba, cuando le decís, mirá, tenés cáncer, ¿sí? le decís la palabra, es como que, eh, hay que asumir lo primero de todo, ¿no? Le decís, tenés derecho a llorar, andá, llorá, uno, dos días, lo que sea necesario, pero tenemos que continuar, ¿quién se pone contento, cuando alguien te dice, no tenés cáncer? Nadie. Claro. Sí, sí, es un momento muy, muy difícil, y que hay que buscar la forma, de, de transmitirlo, y transmitir, una mala noticia, pero a la vez, decirle, mirá que vos tenés que seguir, y tenemos que terminar este tratamiento, entonces, ese es un equilibrio, muy fino, que, que hay que buscar la forma, hay que diseñarlo, para, para cada paciente. Sí, fíjate que en el prólogo de tu libro, Nueve vidas, un propósito, Alejandra Méndez, que también es médica, ella escribió, que el hecho de aceptar nuestra realidad, es el principio, hacia la sanación, interior y exterior. Exacto. Sí. Ahora, aceptarlo, no es fácil. No es fácil. Nadie dijo que es fácil, ¿no? No, nadie dijo que es fácil, pero, bueno, ahí estamos, este, los profesionales, creo que tenemos que estar ahí, para el equipo, para acompañar, para, para apuntalar. Ayer fui a una, a una charla de lazos, que me invitaron las chicas, y también escuché, sus testimonios, y, y una de las, de las chicas decía eso, y me, me, me llamó mucho la atención, porque, dijo que, que ella encontró eso, que encontró en todos los profesionales, a los cuales fue, al equipo, encontró esa, ese abrazo, esa mirada, ese cariño, que ella nunca se sintió sola, que la familia te pueda acompañar desde un, desde un punto, pero hay cosas que, que, que no pueden transmitirte, lo digo con mis palabras, ella, yo lo, lo interpreté así, y que, y que los profesionales, es como que le dábamos esa seguridad, pero a la vez, esa contención a ella, y la verdad, fue muy, 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 muy conmovedor, y reconfortante, lo que dijo, en ese momento, en esa charla, yo di la charla, pero después, muchas pacientes, dijeron, o sea, se expresaron, dieron sus testimonios, y, y la verdad, me, no sé, me, me puso muy bien lo que, porque dijo, porque justamente eso es lo que buscamos, ese acompañamiento, más allá de lo técnico, de lo médico, del expertise, de un montón de cosas que, esa parte humana que uno busca, ¿no? Sí. Y, Laura, te iba a preguntar, ¿el cáncer de mama ocurre solo en las mujeres? No, eso es algo que hago hincapié hace mucho, hace bastante tiempo, que el cáncer de mama, siempre se pensó que es una enfermedad de mujeres. Viste que, yo, te confesaba hace un rato, hasta hace una semana, mi ignorancia, asociaba como que era, un tema de las mujeres. Sí, sí, es que es, siempre piensan eso, y bueno, están nosotros, los que tenemos que difundir, en los médicos, en los especialistas, justamente, entregar esa información, creo que esa es nuestra función. El cáncer de mama se da en los hombres, el hombre tiene glándula mamaria, con lo cual puede tener cáncer de mama, si bien es un porcentaje muy bajo, 1%, pero lo puede tener, con lo cual, si se toca algo, tiene que concurrir al especialista. ¿Y la gente hace sus controles, Laura? Hace sus controles, creo que cada vez más, siempre falta más, obviamente. ¿Sentís que está creciendo un poco las consultas médicas? Sí, siento que es algo espontáneo ahora, eso es el cambio que veo, que antes esperaban que alguien le diga, bueno, anda ahora al mastólogo, y ahora vienen, vienen las pacientes, y te dicen, mira, yo vine porque tengo esto, y me vengo controlando hace bastante tiempo, pero quiero otra opinión, ¿qué me dice usted de esto? Entonces tiene sentido un poco la concientización también, ¿no? Sí, obviamente. Yo siempre digo que, que si con todo este movimiento que hacemos, solo una persona, logramos que se haga el estudio, y podamos detectar a tiempo, ya vale la pena. ¿Y por qué? Mira, justo me dijiste, detectar a tiempo, cuando hablamos de cáncer, el tiempo es muy importante. Exacto, el tiempo es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué, Laura? En la detección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo detectarlo en un tamaño pequeño, en el cual, en principio, no hace falta que saquemos una mama, sino simplemente el tumor, y los ganglios. Y segundo, que ofreces una capacidad de curación, o sea, lo puedes ofrecer curación, que está demostrado, que en el 90% de los casos, el cáncer de mama se puede curar, pero si lo detectamos en un tamaño, precoz, chiquito, donde podamos instaurar un tratamiento, y muchas veces, ni siquiera necesitan quimioterapia. Qué importante saber eso, no porque alguien te haya dicho, tenés cáncer de mama, eso implica muerte. Exacto, eso es que, esa palabra es la que tratamos de desterrar, porque se puede modificar la historia natural del cáncer, de mama al menos, hay otros que no, pero el de mama sí. ¿Y cuáles son las recomendaciones que das para el auto, control? Y yo siempre hablo de un tripo de cuidado, que es, primero el autoexamen, que lo tenemos que hacer las mujeres, más o menos a partir de los 20 años, y ese examen es la palpación, verse en el espejo, conocerse, sobre todo es conocerse, cómo es la piel, el pezón, cómo es la mama, entonces si hay algún cambio en ese, en algún momento, lo vamos a detectar rápido, algún cambio visual, sobre todo conocerse, dijiste, ¿no? Conocerse, porque para mí, el autoexamen, no para mí, está demostrado científicamente eso, que el autoexamen es, su función es esa, conocerse, y tomar conciencia de que tenemos mama, y que tenemos que hacer los estudios, porque la idea siempre es tratar de detectarlo, en los casos que se puede, antes de que podamos palparlo, y eso lo hacemos a través de la otra pata, que es la mamografía y la ecografía, que son los exámenes de imágenes complementarios, que la mamografía, lo recomendable es hacer la primer mama a los 35, y si esa mamografía está bien, realmente empezar a los 41 por año, y la ecografía es mujeres generalmente menores de 35 años, y la tercer pata sería en la consulta al especialista, donde el especialista que nos vamos, ginecolo, mastolo, sobre todo si al ginecolo, que vamos una vez al año, para ser papanicolado y todo, que nos palpe las mamas, nos examinemos y ya, que una persona, que en este sentido sería el profesional, profesional y que está entrenado en la palpación, nos toque las mamas y pueda detectar, si hay un óvulo mucho más chico de lo que podamos palpar, o sea, que pueda palpar la paciente en el autoexamen, que no está entrenada, quizás un óvulo muy pequeño, de un centímetro una paciente no lo pueda tocar, pero si va a un profesional y lo palpa, generalmente lo toca, depende de la mamá obviamente, pero es como una persona que ya está habituada, va a detectar algo mucho más pequeño. Entiendo, entiendo, mira, en septiembre Laura, bajo la consigna Misiones Escribe Rosa, se abrió la convocatoria de la tercera edición del concurso literario, La Letra Rosa, ¿estás involucrada en este proyecto? Sí, hace tres años que lo hacemos, junto a dos amigas, que es Beatriz Martínez y Marjuli, la periodista, decidimos llevar adelante este proyecto, justamente todo fue a partir del libro, de Nueva Vida y un Propósito, porque creemos que hay personas que quieren expresarse, de otra manera, a través de las letras, por ejemplo, y expresar todo lo que sienten, lo que vivieron, algún conocido que tienen sobre esta temática, y escriben. Entonces, bueno, decidimos llevar adelante. ¿Y qué impacto tuvo en la gente el concurso literario? Y la verdad que el impacto, el impacto más fue en mí, me parece, porque me, o sea, quedé impresionada. ¿Por qué? ¿Cómo escribieron? O sea, lo que escribieron, o sea, unas cosas, unas obras, muy emocionantes, emotivas, hasta las lágrimas, te digo, porque realmente es así. Obras preciosas, y creo que año a año va, aumenta la convocatoria, porque más gente va escribiendo, se anima. Qué lindo. Qué lindo. Muy lindo. La letra rosa, ¿no? Concurso literario. Sí, concurso literario de la letra rosa, y siempre invitamos a que se expresen como quieran, poemas, historias, relatos, lo que quieran. No hay algo que sea, que encasille a la obra de cada uno, sino escriben como quieran a partir de 18 años. Lamentablemente ya cerró. Sí. Pero para el año que viene. Pero el jurado está a full con esto, porque... Y ahora el 19 de octubre. El 19 de octubre, que es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, vamos a hacer la entrega de premios, en el cultural de la estación a las 18 horas y hay un pequeño evento para gasajarlos. Y los aprovecho, este medio para invitar a todos, a todas las personas que quieran acompañarnos, que están cordialmente invitados, a esta entrega. Bien. Laura, y te digo así brevemente, ¿un sueño que tengas pendiente? Un sueño. Ay, no sé, te juro, me agarraste así de... Qué bueno, sí, sorprendida. Sorprendida, me agarraste así. ¿Te sentís feliz con lo que estás haciendo? Te juro que estoy feliz, feliz, feliz. Mi sueño es, no sé, no tiene nada que ver con la medicina. Con todo lo que hago estoy feliz, creo que puedo hacer más, como te dije, pienso en hacer cosas diferentes y quiero acompañar a mis hijos. Bien, qué lindo. Ese es mi sueño. Excelente, excelente. Laura, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Gracias, mirá, tantas cosas. Nueve vidas, un propósito. Libro escrito por Laura, realmente maravilloso, yo lo conocí, lo leí todo, muy, muy lindo. Así que, mirá, que sea un mes para seguir aprendiendo, para seguir detectando a tiempo, como decís vos, y así salvando vidas, ¿no? Sí, exacto. Y te agradezco mucho este espacio porque es algo diferente y me sacaste de la zona de confort que siempre estoy. Bien ahí. Entonces, esa creo que era la idea, como me dijiste al principio, y lo lograste. Sí, Laura, la verdad, gracias, en serio, por tu generosidad, un placer. 9 de la mañana, 47 minutos, momento de ir a la música y se viene el sorteo de la torta y el champán y cerramos nuestro programa del día de hoy por el Día de la Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!